Nunca había vivido algo tan feo como... ¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Este, ya no tarden en morirse, que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir. Tenemos un problema aquí atrás, la señora Pinal no se puede presentar hoy. Silvia Pinal estaba lista para regresar a los escenarios con la puesta en escena. Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Sin embargo, la primera actriz tuvo un contratiempo de salud y no se pudo presentar. Debido a toda la emoción que tiene, le ha venido un bajón de presión. Muchísimas personas ya estaban esperando a Silvia Pinal, cuando de repente empezaron a notar que el inicio de la función se estaba retrasando. La función de prensa estaba programada para iniciar a las 8 de la noche. El doctor nos recomienda que no se presente hoy. Ante el desconcierto de los asistentes, finalmente el actor Carlos Ignacio tuvo que salir a decirles que tristemente Silvia Pinal no se podía presentar. Al parecer, ella había tenido una baja depresión. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno. El actor, quien también escribió el libreto de la obra, apareció ya caracterizado como su personaje de El Lobo Feroz. Él dio el anuncio ante los asistentes, entre los cuales se encontraban grandes estrellas, como Eric del Castillo, Laura Zapata, y grandes personalidades como Latin Lover, y Alma Sánchez Fuentes, mejor conocida como Cositas. Carlos Ignacio aprovechó el momento para también decir que Silvia estaba muy emocionada de volver a los escenarios, pero que al final les mandaba todo su amor y cariño. Finalmente, el actor anunció que en las próximas funciones de la obra, Silvia Pinal sí estará presente. Al momento de salir del teatro, muchísimos reporteros con sus cámaras y micrófonos se juntaron para poder obtener alguna imagen de Silvia Pinal. Tristemente, eran tantas, tantas personas que no dejaban pasar a la primera actriz que se estaba trasladando en una silla de ruedas. A pesar de tantas emociones que tenía, ese contratiempo de salud que no le permitió salir al escenario. Aún con las fuerzas que le quedaban, Silvia Pinal se despidió de la prensa mandando besos y agitando su mano en señal de agradecimiento por haber estado ahí. A pesar de todo, desde que se dio la noticia de que Silvia Pinal regresaría a los teatros, la noticia no fue nada bien recibida por muchos seguidores de la primera actriz. De igual manera, integrantes de medios de comunicación aseguraron que no era adecuado que la actriz a sus 90 años de edad siguiese trabajando. Hace poco, al tener una entrevista de la obra de teatro, la actriz tuvo bastante tos. Ahora, con este contratiempo que tuvo justo antes de salir a escena, nos hace pensar si acaso la primera actriz debería de estar ya descansando tranquila en su casa. O si aún tiene la oportunidad y las ganas, pero sobre todo la salud, de aún presentarse y seguir trabajando. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.